¡Sí, pégale! ¡Pégale! 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 ¡Ah, yeah! Estamos en el Estadio Azteca y el día de hoy se juega el partido más importante del fútbol mexicano en el que todos van a estar al pendiente. Se enfrentan América y Chivas. Bienvenidos al Clásico Nacional. Bueno, papus, en el video de hoy tendremos acceso a cancha, así que arrancamos con este pequeño tour. Lo primero que nos vamos a encontrar es el túnel. Ahí tienen todos los escudos de los equipos, la zona de entrevista, la sala de prensa y de este otro la entrada, ¿no? El túnel es un desmadre. ¿Cuánto quedamos hoy Clásico Nacional? 3 a 0. De este lado tenemos el vestidor de las Águilas de la América y de este lado tenemos el del Guadalajara. Con el Fiesta Fiesta en América entramos al nivel de cancha del Estadio Azteca. Y ahí tenemos al equipo más grande de este país en el calentamiento, papus. ¡Ven nada más, papá! Y de este lado también tenemos, obviamente, a la Chivas Rayadas del Guadalajara. Estar en un Clásico Nacional aquí abajo es un gran privilegio. Así que espero que les encanten estas tomas y vayan dejando su like. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Y es como suena el himno más chingón. El más importante, el más lindo de toda la maldita Liga MX en un Clásico Nacional. Que estoy muy emocionado, papus. ¡Y papuras, así es como arranca el Clásico Nacional, carajo! Mis queridos papuras, sean bienvenidos a una nueva edición del Clásico Nacional. Antes de que arranquemos, te quiero contar que Epsi Mobile se ve y se escucha perrísimo. Y es que se añadieron sonidos increíbles de la tribuna, comentarios, el grito de gol, los cánticos de los equipos y hasta la voz del estadio. En la parte visual, nabro, mejoraron muchísimo la apariencia de los estadios, el color del césped, la iluminación y hasta los bordes dinámicos en la cancha. La neta es que Epsi Mobile se va a poner bien perro. Recuerda que el juego se actualiza solo el 26 de septiembre. Y si aún no lo tienes, lo puedes descargar completamente gratis en el link que te estoy compartiendo aquí abajo en la cajita de descripción de este video. ¡Nos vemos en Epsi Mobile! Cuidado. ¡Ay! ¡Salimos, salimos! ¡Háganla bien, Diego! ¡Háganla bien, cabrón, eh! ¡Mira cómo entra solo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está, me gusta! ¡Paparras, esta me gusta! ¡Paparras! ¡Paparras! ¡Ay! Se fueron los primeros 15 minutos, güey. Muy cerrado, eh. Muy cerrado el partido. El día de hoy vengo a ver el Clásico con mi hermano Ivansuki. ¿Cuánto quedamos hoy, güey? Tres segundos, a poner, bueno. ¡Háganla, cabrones! ¡Ey! ¡Es que no marcas nada, hijo de la chingada! ¡No marcas nada, cabrón! ¡Me lleva la chingada, güey! ¡No puede ser! ¡No nos marcas nada! ¡Sí! 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 ¡Pégale! 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 ¡Gol! 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 ¡Sin mierda madre! ¡Gol! 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 ¡Puto jugadón! ¡No, güey! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo, güey! ¡Vamos! ¡Ay, puta madre, güey! ¡El primero! ¡Vamos! Brian lleva jugando desnudo no sé cuántas jornadas, cabrón. ¡Eres muy bueno! ¡Pero tú sí eres una cabra! ¡Es la verdadera cabra, Brian! ¡Es que se quitó a todos, cabrón! ¡Se quitó a todos, Brian! Pues cuando más cerrado estaba el partido. Al minuto 22. ¡América 1! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Como se podrán imaginar el Azteca, güey! ¡Splotó cabrón con este gol! Para parar, es algo muy importante que no platicamos. Está jugando Igor Lichnovsky más por necesidad, pero es el nuevo refuerzo de América. Así que vamos a ver cómo, más por obligación que nada, reacciona Lichnovsky en su primer partido en el AME. Bonito, bonito, juega en América. Mira, atacó el espacio ya. ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí es! ¡Así, así es! ¡Es así! ¡Es así! ¡A atacan cuatro, defienden cinco! ¡Ahí es! ¡Tememaste,estememaste,estememaste,estememaste! ¡Tememaste,emaste! ¡Toma el Camperro! ¡Vamos! ¡Camperro, loco! El único 10 del fútbol mexicano El mejor, no es el mejor El único, cabrón América 2, Chivas 0 ¡Toma el Camperro! ¡Vamos! El único 10 de México, no hay más El único 10 del país, güey Ya está, güey, ya está No le busques No, en serio, cabrón, no, no, no Diego, nos haces creer que se puede conseguir la 14 este torneo, güey Nos haces creer que tú puedes ser el que maneje el timón de este equipo, cabrón Bueno, papus, ese gol de Diego Valdés Son 40 computadoras para zonas marginadas ¡Nos necesitamos! ¡Ade! ¡Todos! Quizás el golpe se le hubiera quitado a esa defensa, el dolor Si se hubiera puesto marihuanol A ver el piojo ¡No, pioquino, no traes nada! La ganamos por arriba, salimos, Quiñonaldau ¡Bien! No, Quiñonaldau, son los de amarillo Parados ¡Buah, no mames, piojo! ¿Qué es ese tiro? Tirititito, un peluchito le tiró ¿A poco directo? ¡Nah, mames! ¡Buuu! Y papá, ahora, así es como termina de forma ridícula y pendeja el primer tiempo Porque teníamos tiro libre y no nos deja cobrar, cabrón Papus arranca este segundo tiempo con un Chivas ¿Qué ojito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, no ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Árbitro justo, callaos Callaos, callaos, callaos A ver, yo voy a confiar en el profe El profe lo vio, está más cerca que todos nosotros Yo confío en él ¿Le olvidó pasar? ¡No mames! ¡Buuu! Más por nada, pero Fidalgo trae de hijo a Luzo González ¡De hijo! Parados, parados ¡Buuu! ¡Ah, cómo juega este América, eh, güey! ¿Cómo juega? ¿Ya viste, Quiñones? ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! El ve de las luces se emocionó ¡Ja, ja, ja! ¡Es una mamada, güey! El vato de las luces, si no, en cuanto ve tiro le aprieta, güey, le vale madre ¡Ja, ja, ja! ¡Eee! ¡Ole, Brian, pégale si te dejan! ¿La dejó pasar? ¡Que pase te pasa! ¡Aaah! ¡Ay, Quiñones, güey! Salimos, eh, atentos Salimos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te mamaste! ¡Ataquen cuatro, defienden uno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, cabrón! Acabamos de desaprovechar, de desperdiciar una jugada en la que atacamos cuatro y defendí a uno, güey ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah, qué pinche jugadón! ¡Gol! 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 ¡Gol, perro! ¡Ah, güey! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No entiendo dónde la puso chinga a su madre, güey! ¡Qué golazo! ¡Vete a la mierda! ¡Qué! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Es que si fue Diego Valdés me lo tatuó! ¡Me lo tatuó, güey! ¡Diego! ¡Diego! ¡Dibuque, Diego! ¡Dibuque! ¡Hermanos! ¡Diego está muy cabrón! ¡El único 10 todavía del fútbol mexicano, güey! ¡Ah, chileno! ¡No! ¡Dónde la pusiste! ¡Enfermo, güey! Papá, les quiero contar que cada que yo vengo al Estadio Azteca, güey, obviamente viajo, como lo vieron en las tomas de al inicio desde Guadalajara, así que me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dejando tu like, que es muy importante en este video, así que te lo agradecería de verdad muchísimo si te está gustando este video. Es una fiesta el Estadio Azteca, papá, papá. ¡Qué buena, Malagón! ¡Qué buena! ¡Ay, arquero, allá atrás, carajo! Parados, Kevin. ¡Ah, Kevin, eres muy bueno! ¡Eres muy bueno, Kevin Aldo! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Diego, Diego! Atentos, con la salida de Leo y de Diego, güey, entran Chava Reyes y entra Sendejas, güey. Se va a jugar con 5-3-2, güey, de Puntas, Brian y Quiñones. ¡No mames! ¡Estaba solo, güey! ¡Se corrió, está solo! ¡Está solo, te mamaste, güey! ¡Gol! 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 ¡Chingada madre! ¡Esta es la diferencia! ¡Esta es la diferencia entre tu equipo y el mío, perro! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Se negó de entrada, se enchufado! ¡Gran, gran jugada, cabrón! ¡Gran contragolpe! ¡Y cayó el cuarto, güey! ¡Vamos! ¡Zuuu! ¡Pero no más que el bicho, eh! ¡Ja, ja! ¡Zuuu! ¡Le pedíamos a la América que vaya por el cuarto! ¡El 5-0 se puede! ¡Faltan 10 minutos más el agregado! ¡Es ahora, güey! Bueno, y para que apriete, papus, Jonathan Rodríguez. Está Richard Sánchez y está el pelo enlada, si no me equivoco. ¡Vayan, vayan! ¡Atacan 5, defienden 6! ¡Atacan 5, defienden 6, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toda la vuelta! ¡Toda la vuelta! ¡Se mamaron! ¡Se mamaron! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esto es una locura! ¡Es un carnaval! ¡Es una fiesta! ¡Cinco! 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 ¡Se fuiste, Nico! ¡Ay, se viene Marcelo por la banda! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Cabecita! ¡Por favor, Jonah! ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¡Penal! ¡Penal D! ¡Vamos! ¡Penal D! ¡Es que el contragolpe fue muy letal, güey! ¡La gente pide el 5 y grita el 5 en el Azteca! Dijo mi mamá que siempre, no, cabrón, que se cancela el penal. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Y sigue la fiesta en el Azteca! ¡Cerca la bala, güey! ¡Qué carajo! ¡América se lleva el Clásico Nacional 4 por 0, güey! ¡Suuu! Paparras, dejen su like, suscríbanse. Gracias por apoyar todos los videos en Tupulal Chile. ¡América da un gran golpe de autoridad sobre Chivas! Por segundo torneo consecutivo, al menos en la temporada regular, le mete 4 goles. ¡Bien, cumplieron! Les dije, en la semana de las traiciones, somos superiores. Al menos en individualidades, y se mostró mucho el día de hoy. América muy superior, Guadalajara, no me tiró ni las manos. Dejen su like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. ¡No se dejen! ¡Suuu!